Desde la Escuela Naval de Marín han descubierto el gran obstáculo de la Princesa Leonor para este segundo año de formación militar y ya estarían moviendo ficha para ponerle solución de forma inmediata. La Princesa Leonor, 18 años, lleva ya unos días en la Escuela Naval de Marín. La heredera cursa allí su segundo año de formación militar, algo que para ella resulta obligatorio como futura jefa de las Fuerzas Armadas. Punto. En los últimos días, se han difundido algunas imágenes en las que se puede ver a la primogénita de los reyes Felipe y Leticia de lo más integrada con sus compañeros y muy implicadas en las primeras tareas que está llevando a cabo durante su estancia en Galicia. Sin embargo, no todo sería color de rosas. Desde la Escuela Naval de Marín se habrían percatado de uno de los escollos a los que la Princesa de Asturias va a tener que hacer frente durante su estancia allí. Desde el medio de Monarquía Confidencial han asegurado que los altos mandos de la Escuela Naval de Marín considerarían que la Princesa Leonor no cuenta con la forma física que esperaban y que exigen allí. Desde la publicación han hablado con fuentes cercanas al centro y han comentado que la Princesa de Asturias no está en condiciones óptimas para seguir los entrenamientos estrictos a los que están acostumbrados aquí. Algo para lo que ya estarían buscando una solución. Desde la Escuela Naval de Marín estarían pensando ya cómo hacer que la Princesa Leonor se ponga físicamente al día para estar a la par que sus compañeros y para poder hacer frente a todo lo que le espera en este curso tanto allí como cuando en unos meses tenga que embarcarse en el buque Escuela Juan Sebastián Elcano. Una de las soluciones sería que la Princesa de Asturias lo dé todo en los estrictos entrenamientos que tienen que llevar a cabo los alumnos y que así vaya cogiendo esa forma física que ahora le faltaría.